Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta comisión número 32 de la calle, digo, de edificio de la calle de Plánsito, estacionamiento en Nueva Placuda. Este, ahorita, ¿elicien la podemos hablar de esta, por favor? Con mucho gusto, señora presidenta. Siguiente, presidente. Gracias, señora presidenta. La presidenta, con mucho gusto. Ciudadano Cristóbal Munoz Jiménez. Sesente. Ciudadana María Jesús Gómez Carrillo. Presente. Su servidora, Vicente Hernández González. Ciudadana Enrique Alejandro González Sánchez. Presente. Ciudadana Norberto Delega Súñigues. ¿Vale? Yo. Y tenemos como invitada a la licenciada Lucia Lorena López Villalos. Tenemos un cuero, ¿tiene cuero personal? Bueno, este, nada más comentar, este es un punto, pues, es muy sencillo, es dejarse de acuerdo. Sí. Y en efecto, por dar un acuerdo, que vemos, el acuerdo con fecha, que se ha reclaseado, con el acuerdo de 374. en el año 2015-2018, en donde decía Único, ¿no? Codice la nomenclatura de dos calidades que corresponden a las promociones de las calles del centro de la comunidad o banchería denominada Fátima. Localizada sobre esta cabecera municipal, por el tanto camino al municipio de Tototlán, Jalisco, que el arco de la siguiente manera había quedado con el callo Mélice, con el callo Pátima. En ese momento, que hubo nuestro equipo por parte del arquitecto Raúl Barajas, que mandó para el listo bueno la planeación por parte del arquitecto Alfredo, el cual lo vio como un listo bueno. Se sumantió a comisión, se dio a comisión, se dio a comisión, por lo cual se fue a pleno. Pero tenemos un escrito que me hicieron llegar el 4 de junio, por el listo que lo va a dar para que estemos todos en la misma. Dice que con referencia al acuerdo 374.2015-2018, dictaminado por la palabra orientalmente de lo que está publicado en la Gaceta Municipal, número 13, de fecha 22 de septiembre. ¿Eso no se oye? No, no, perdón. Mediante la cosa que ahorita la comunicatura de lo que ha olvidado que corresponde a las aprobaciones de las calles de los gobieres de ahí, me permito comentarle a ustedes las siguientes consideraciones, específicamente respecto a la calle Pátima, denominada Pátima. Por sus características físicas que actualmente tienen, sería conveniente que se revisara una condición del campo por parte de la actualidad competente para que se determine si cumple con la categoría de realidad o calidad, lo que solo es una superficie divisoria de predios cubiertas de representación arrofistativa, que impide cualquier tipo de tránsito vehicular o diagonal, y carece de las particularidades básicas que deben de unir una vía pública. Como punto número 13, acorde al fragmento del plano que se muestra, el trazo de la calle Pátima constituye solo un elemento de un anteproyecto que tiene como propósito incluir terreno de propiedad privada, identificado en la imagen como servidumbre de paso y que es una superficie que da acceso únicamente a los propietarios actuales de los predios ubicados en el fin interior. Y como tercer punto, dice que es importante mencionar que actualmente existe un litigio mediante el cual los promoventes tienen interés en integrar esta superficie de propiedad privada, servidumbre de paso, a la denominada calle Pátima. No obstante, existe la documentación legal que ampara la legítima propiedad de la misma. Por lo que vemos que es dispuesto a solicitar de ver, por lo que estaba este documento clara todo el litigio que hace ser excesivo el mismo a las profesiones de la magistratura y al propio cabildo. Afecto el litigio, los derechos que a los propietarios en la derecha corresponden. Para el caso de que en la presentación de otros planos y levantamientos tipográficos pudieran involucrarse de manera fina cojeada, buscamos referencia como parte de la calle Pátima. Así como solicitamos, se escriba en los mismos medios donde se publicó la colección solicitada. A ver, es que de antemano a todos los alumnos. Firma Jaime Regal, que es el representante de los hospitales, y vengan los cojes que ellos están presentando, y en el instrumento que nos presentaron a nosotros. Aquí les voy a hacer la voz a la licenciada Lucía, ya que ya fue excesivo a las personas y está más ocupada del cargo. ¿Has puesto? Gracias. El día de ayer el presidente me han recostado a las personas con él, y bueno, nos dimos a la tarde de sacar el acuerdo, el estudiante que aquí está, de cómo se presentó en su momento, y yo les comento a las personas de cómo era posible que nosotros hubiéramos hecho esto, y yo les decía que el ayuntamiento somos una autoridad, o nosotros somos una autoridad administrativa, la cual la puede ganar fe. Entonces nosotros no podemos saber quién tenga mayor derecho a lo que ellos comentan, y nosotros no hemos entendido de que el señor arquitecto Raúl Barajas hace sus urbanizaciones, pues uno cree que es una parte más de sus urbanizaciones. Y entonces él es el promovente inicial, se la acuerda. Sí, porque le recuerdo que ya que lo ha aprobado, ellos dicen que el terreno no es de él, sino de ellos, que ni siquiera es propietario, que ellos como han contratado para una urbanización. Entonces yo platicaba con un presidente y con una regidora que a lo mejor lo más conveniente sería dejar sin efectos ese acuerdo. ¿Por qué dicen que decís una calle y decís yo? Bueno, como que tampoco, no sabemos conveniencia de quién. Entonces a lo mejor, la mejor opinión de todos ustedes sería dejar sin efectos ese acuerdo y platicar a uno a los que se le acuerda. ¿Este Barajas era el urbanizador del terreno de enfrente? Es que no, uno sabe. Es que, ahí va, como nunca nos había pasado, tiene la solicitud para la apertura, se va a planeación, planeación, dice, no, no hay ninguna otra calle, por eso no me va. Esa es una subdivisión ahí, ¿no? Pues sí, me da, ¿no? Entonces, ¿cómo es? De hecho, lo que presentó el texto Barajas, pues es un comando, todo se deboble a nivel de Fenerbahce, y eso no se preocupa en el plan, o sea, no se preocupa en el plan. ¿Entendió? ¿Pero entonces por qué planeación está el visto bueno para no ser...? Ah, cuando yo le hablo al... Se lo pongan en el plan. Así es. Cuando yo le digo al arquitecto a Fede, le digo, ah, porque para esto, el arquitecto a favor va a garantizar solución que son reyes de más de 20 años, y estas personas cuando se presentan, pues están en premia, o sea, están en, pues no es una reyes, a Francia, no es lo que tienen. Yo le digo físicamente al lugar. Yo le pregunto a Alfredo, a ver, ¿cómo es que cuando te mandan una nomenclatura, tú dices, va, a la prueba, a la prueba, a la prueba, o sea, yo solamente verifico que no existan ojes iguales? Pero antes de eso, el fraccionamiento o la subdivisión en un trámite, y aquí se supone que cuando llegue a eso, ya tiene un proceso avanzado. El detalle está en que como es Fátima, es una ranchería que ya está de hecho medio prefraccionando, o sea, yo creo que por eso todos hemos podido entender. A ver, pero como planeación, ¿te habéis visto bueno para algo que ni siquiera conoce? A ver, eso, la obligación de planeación no es merecido, no es el momento procesal, pero antes de eso, se supone que como empezó el asunto y está dividiendo una constancia donde él está en el visto bueno. ¿Para una vida, una sección para la grabación? No, es que el resto fue ayer. El resto fue ayer, es una parte. Otra pregunta, ¿por qué lo crees? Ah, porque ellos dicen que están en el DICI que tienen, no sé qué momento procesar, vaya de su documento, que les aterrar como documento, donde nosotros dejemos sin efecto esto. ¿Por qué la prisa? Eso. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué la prisa? ¿Por qué la prisa? Yo, 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 sí, si sabe si es correcto o no, porque en planeación nos está mandando una, una, si no, de constancia, de que está bien, que está toda regla y que ellos ya verificaron que efectivamente es una calle y que efectivamente el requisito es que no se necesita el nombre, pero que no se necesita el servicio porque no se necesita el servicio. ¿Por qué la prisa? A ver, o sea, convocar a la comisión de tránsito, porque ahí me sufre que el acuntamiento se desliga de facto o que debe ser como un acuerdo ya tomado. Y además, creo que es más que el interno de la comisión que el tránsito. No sé si los públicos... Yo también lo sé, porque yo no veo el trazo. A mí me pareció correcto dejarlos en efecto hasta que no se investigaron, pero realmente no lo entiendo bien. Y se explica una cosa que lo vamos a hacer, pero exactamente, es que nada más que el mismo aparato. Si tú lo tienes en efecto, pues a lo mejor estás tomando partido en un proceso judicial. Sí, porque yo lo sé, o sea, yo lo sé. No, déjenme a la mala, pues algo que yo... Si, eso es decirle a otra parte, a otra parte, a otra parte, a la parte, pero si ya acordás, sí, o sea, si tomas partido. No, estaba chequeando yo aquí, por ejemplo, que lo que están quedando es este, que se puede tener siendo asesorible de paso. Ese es el mismo punto de paso que está perdiendo esto de lo que es 139.8.9.1. Y desde aquí, hasta que es 139.8.9.1. Este es el sitio. Y aquí dicen que, por ejemplo, que este es el terreno en disputa. Entonces, que la calle lo están trazando aquí, pero que es terreno de ejes. Que ellos... O sea, yo quiero entender que es terreno de propiedad privada al abrir la calle. No, pero sin embargo, no es la verdad de nación. Ahí, yo me lo imagino así. Igual no tengo razón, pero así me lo imagino. ¿Vas a usted a ver los colindantes? Sí. El dueño de este terreno quiere fraccionar y un ingreso para fraccionar es la colindancia con el otro terreno. en su proyecto de urbanización o de subdivisión, él alega que esta calle, como que ahorita no está trazada, viene aquí, que debe continuar por el trazo que tiene acá. Ahorita es un poquito chiquito, pero ahorita la calle está aquí, ahí se interrumpirá. Él alega que esa calle tiene que continuar su trazo en el terreno de este cuadro y del otro y que tiene que ser una servidumbre de paso. Eso le dice el despedado. El despedado dice, mi madre es porque hay un terreno. ¿Cuál es mi nombre de paso? Si tiene 30 años en breña. El despedado dice, sí, ahorita está en breña, pero en algún momento tiene que tener un trazo por aquí y te toca de tu terreno y nos va a salir a los dos. Yo creo que ese es el tío que tiene. Nosotros... Es el que atraviesa. Nosotros debimos de utilizar en algún momento que es donde no sé, es donde me pierdo. Si en el proyecto de organización de este, él nos presentó esa organización por esa calle. O si nosotros, ¿por qué le dimos el nombre? Buena pregunta. Porque aquí no está un documento de Raúl Barajas donde dice, ante todo el momento por el saludo, tengo anexo indicada en el documento de la policía de las calles señaladas como heredad y heredad en el plan anexo. Esta calle se encuentra ubicada en la Comunidad de Fátima, al orino de la ciudad de Catecán, aproximadamente 10 kilómetros del centro de la población. Estas calles son una situación de hecho y tienen más de 20 años trazadas, cosas que nosotros no se tienen que recordar y corresponden a las prolongaciones de la calle del centro de la Comunidad de Fátima. Actualmente se encuentra en el proceso de regularización de esta comunidad y es necesario su apoyo para terminar con ese tránsito. Entonces nosotros lo hicimos por una necesidad del municipio de regularizar el tránsito. Sí, pero yo, o sea, igual, les dijeron que lo que eran de un cliente porque los presugía, pero ahí se me hace mejor que se analice un poquito más porque estoy viendo aquí en la relación de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad que son hermanos y primos. Es que sí pasa una gran churía. Es que se hable de papá. El papá es hoy en un predio de tres hectáreas y tú y ahí ponme y ahí tu 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 ponme y ahí se me hace la cinturidad. Dice que como comunidad no está en la organización. Hay varios predios individuales. O sea, aquí van a pagar los dominios de sobrinos. Nosotros no somos de la ciudad. ¿Por qué no? Ahora, habría que haber hacer una inspección. Si la calle está atrás de ahí si te cumple, pues con todo pena de este señor que te aplica la propiedad, usted no puede fijar pero ahorita sí ha caído pero en algún momento no va a estar ahí y va a salir. Ellos mismos hacen la ilusión de que siempre que va a lo contrario los que interrumpieron una leyenda. Y los que están sufriendo ahorita esto. Entonces yo también me quiero decir. que la gente que la gente va a estar no son los buenos si los vamos. Así es. Yo. Hay que escuchar el logro. Exacto. Yo creo que es más tema de otras públicas que le da así. Pero igual aquí son varios que compartimos dos comisiones. Igual vamos a dos comisiones. Yo creo que sí, como el de la actitud se aprobó. Como el de la actitud se aprobó la constitución de mi tecnología y eso es un caso entre la ciudad. Oye, pero que no es calle. Pero va a ser y el asunto es que de repente o con las crisis o con el capricho a alguien podemos entrar a la base yo creo que si sería una decisión documental al final tiene la razón de la contaba el municipio tiene que hacer lo que le diga a una resolución judicial ¿cuántas veces nos ha pasado? 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 ¿por qué sí? y sin verificar que en realidad aquí está lo que tendríamos que hacer es cargar con la ley de los manuales que tendrían que ir a verificar nosotros directamente porque no se nos hace muy práctico eso es lo que quieren decir las personas también que nos faltamos de WhatsApp nosotros creímos que ya no estaban así nosotros creímos que no nos están así eso es lo que quieren comentar a las personas cheque no, ya no, ya no, ya que votarlo vamos a pedir más documentación hacemos la investigación juntándose con las públicas y lo chequeamos a gran que están de acuerdo por él un oficio a la organización y a cualquier una invitación también a este a para que que contaborean a lo mejor de su favor escuchamos también a ver su caso proveer entonces la razón Gracias.